Interrumpe la programación de la Matrix. Desde Sant Boide y Obregat con todos vosotros. Las noticias que no te cuentan con J.M.G.O.G. Buenos días y bienvenidos a las videovidentes de audioescucha a esta nueva edición de los titulares de hoy lunes, es decir, día dedicado a la luna, 17 de diciembre de 2012, según el calendario oficial reciente al impuesto. Vuelvo a estar con vosotros desde la penumbra porque un presentador pagado por escudos intereses no es más importante que la propia noticia. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los dos informativos de los medios oficiales o no de esta forma. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Ya sabes que ese es un resumen que hago de noticias y no estoy defendiendo ninguna verdad absoluta. Esto es lo que he encontrado y tú tienes que juzgarlo. Comenzamos con un hecho que ocurrió cerca de donde yo vivía en aquella época. Los padres de un joven asesinado en 1992 en el Hospitalet de Llobregat siguen luchando por reabrir el caso. Pedro Álvarez falleció a los 20 años de un disparo en la cabeza tras una discusión de tráfico acaecida de madrugada en la avenida de Cataluña, en el barrio de la Florida del Hospitalet de Llobregat, por donde paseaba junto a su novia. En realidad ocurrió a varios bloques de donde yo vivía en esa época. Este sábado se cumplen 20 años del caso. El único detenido por el crimen fue un agente de la Policía Nacional que permaneció en sede policial durante dos días hasta que la jueza encargada del caso decretó su puesta en libertad sin cargos por falta de pruebas que lo acreditaran como sospechoso del asesinato. Y desde entonces su familia y mucha gente está denunciando el caso de que fue asesinado por un policía que fue dejado en libertad. Esto es... bueno... Pues estas cosas que ocurren cuando vives en un barrio obredo y que no importas en absoluto. Como por ejemplo en otro barrio de Barcelona, la crisis se ceba con los débiles. El distrito Nou Barris de Barcelona ayuda a su abandono. Nou Barris es un distrito de Barcelona que está en contra del ayuntamiento y del gobierno que como explican han metido las tijeras sin tener en cuenta su pobreza. Y hacen lo que les da la gana. Pero como volvemos a reiterar porque hay demasiados ejemplos para ello, tranquilos que los multimillonarios se lo quedan todo. ¿Para qué hay que cuidar a barrios de gente pobre? De estas vagos... Cuando Eudo-Vegas se puede quedar con todo. España regalará a Eudo-Vegas 9.000 euros por cada trabajador que contrate. Sheldon Adelson, ¿os recordáis? El que fue el mayor donador de dinero para la campaña presidencial del partido conservador de Estados Unidos. Del que ha perdido las elecciones contra el Obama. Bueno, pues este señor puede estar contento porque Ignacio González, que es el presidente de la Comunidad de Madrid, ha concretado cuáles serán las bonificaciones fiscales de las que goza de Eudo-Vegas. Entre ellos destaca la decisión del presidente regional de dar al complejo de juego 9.000 euros al año por cada trabajador que integra su plantilla. Esta cantidad contrasta con las ayudas a pymes y autónomos por creación de empleo que extiende a un máximo global de 14.400 euros por entidad. ¿Veis? Si eres más ultramillonario, pues recibirás muchos más. Y... Las manifestaciones... Tranquilo. Que ya se encargan de destruirlas. Si te quejas, ¿eh? Manifestación de Stop Desahucios Interrumpida por un Circuito de Cards. En Valladolid, el pasado 15 de diciembre, la manifestación contra los desahucios convocada por el 15M se topa con un Circuito de Cards instalado por el mayor desahuciador de la comunidad, Caja España Duedo. El recorrido estaba comunicado y autorizado, pero eso no impide que la policía intente desalojar a los presentes e identifique a dos personas por grabar lo ocurrido, como siempre. En la ciudad es habitual que las acciones del 15M sean contraprogramadas por el ayuntamiento que preside León de la Riva, que ha rechazado cuatro monciones de Stop Desahucios. Esto me recuerda aquí al ayuntamiento de San Boide de Llobregat, donde he mitopado el mundo, que la gente se reunía, había una carpa en la plaza del ayuntamiento y de repente se ha inventado unas especies de aparcamientos para bicicletas que nadie usa. ¿Y dónde lo colocaron en la plaza del ayuntamiento? Justo donde estaba la carpa. Por supuesto, no había espacio en el resto de la plaza del ayuntamiento. No tenía que ir justo ahí. Venga, sigamos. Somos súbditos, eso ya lo sabemos. Súbditos que no importamos en absoluto. Pero la gente de la cual somos súbditos, ellos sí que viven de fábula. Los viajes secretos de la princesa Leticia Conceta. En 2010, Leticia viajó en secreto con su marido e hijas a los Alpes suizos, mientras que toda la familia estaba en los Pirineos. En tres meses, la princesa... Bueno, están hablando de la familia irreal, me parece, ¿no? En tres meses, la princesa, sola o con su familia, había visitado Londres, Roma y Ámsterdam. También estuvo en Australia con un grupo de amigos algún tiempo después. Según el diario español que habla de estas cosas, estas fiestas privadas, como ya los llamaba, le permitían escapar y relajarse. ¡Oh, qué suerte! La pregunta se plantea, ¿quién paga los viajes privados de la princesa? Ella se paga los vuelos, pero la seguridad la costean todos los españoles. Sí. Y ella se costea los vuelos, dice. ¿Pero quién le paga a ella para que se costee esos vuelos? Pues yo, tú, si estás en las Españas... Somos súbditos. Lamento mucho haber dado esta noticia sobre la amada familia irreal. Vamos, más ataques contra los ciudadanos, porque si vives, si eres pensionista en las Españas, habrás visto que el IPC ha sido más bajo de lo que pensaba y que te han subido ese poco IPC. Bueno, en realidad no te han subido la pensión, porque puesto que no te van a dar las contraprestaciones de compensación del año 2011, en realidad te han bajado la pensión. Pero bueno. El gobierno tima a los pensionistas manipulando el precio de la gasolina. Desde el 15 de octubre el precio de la gasolina Eudo Super de 95 Thanos bajó como medio a un 6,5% en la zona Eudo, mientras que la caída en España fue más del doble, 13,5%. La gasolina diesel cayó el 8,1% en España, frente al 3,7% en la zona Eudo. ¿Por qué este excelente comportamiento si los precios de la materia prima son fijados en mercados internacionales y no hubo cambios en los impuestos? La mayor bajada del precio de la gasolina en España, sin cambios impositivos de por medio, solo puede obedecer a una causa. Los principales actores del sector, es decir, el cárter energético formado por un par de empresas que dominan mercados combustibles en nuestro país, decidió reducir márgenes. ¿Sabéis quiénes son los ejecutivos de estos cárteles energéticos? ¿Sí? ¿Ex ministros? ¿Del PP? ¿Del PSOE? ¿Sí? ¿Señoritos que hacen favores? ¿Sí? ¿Unos a otros? ¿Entendemos por dónde va? ¿Qué es lo que hicieron bajar artificialmente el combustible, la gasolina, para que no se notara en el supuesto cálculo fraudulento del IPC? Y en esto, que continuando en las Españas, la telefonía móvil perdió 486.183 líneas en octubre, la mayor caída de la historia. Con este retroceso que la CMT atribuye a la fuerte caída en el prepago y en las datacars, el parque total de líneas móviles a 153,7 millones, lo que supone un 3,1% menos de líneas respecto al total registrado en octubre de 2011. En concreto, las líneas de prepago y de datacars caían un 8,6% y un 21,4% interanualmente cada una, mientras que las líneas de pospago aumentaron un 1,1%. Es decir, si la gente necesita pagar para comer, sobrevivir, pues deja de pagar el teléfono. Y 486.183 líneas deja donde existe ir. Hay prioridades. No podemos sobrevivir llamando por teléfono. Tenemos que sobrevivir comiendo. Y puesto que el IPC es falso y en realidad los precios están subiendo, 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 y el valor adquisitivo de la gente está bajando, bajando, bajando. Eso, si tienes, y no voy a decir la suerte, porque tener un trabajo no es una suerte, porque eso es lo que utilizan para la esclavitud. Quiero decir que si tienes ingresos, que no es ninguna suerte tener ingresos, en un sistema monetario tendría que ser una obligación que todos tuviéramos los ingresos suficientes para poder existir, porque en realidad no existe ni una persona mejor ni peor que otra. Y si todos hemos existido tendríamos que respetarnos los unos a los otros. Pues si las cosas fueran bien, tendríamos, y estuviéramos en un sistema monetario justo, pues todos tendríamos para comer y entonces podríamos incluso darnos algún lujo en todas las partes del mundo. Pero como estamos en un sistema fraudulento, pues pasan estas cosas. Y un juez, por ejemplo, también, continuamos en las Españas, acusa a banqueros y políticos corruptos de quebrar España. Después de la decadencia de la clase política denunciada por el juez Santiago Pedraz, en el auto del archivo de la causa de manifestación del 25S ante el Congreso, otro instructor de la Audiencia Nacional ha vuelto a poner el dedo en la llaga con unas dudas acusaciones a los políticos y banquedos corruptos. Los políticos de segunda fila que saquean las arcas públicas y los banquedos que desvían la riqueza financiera a su bolsillo o hacia la quebra que al final tenemos que pagar todos es lo que explica. Es obvio, lo vemos todo el mundo, lo vemos, no hace falta que nos lo diga un juez o que nos lo diga en la calle, lo vemos. Nos han jodido la sociedad. Así de sencillo. Y ya sabéis que yo abogo por crear una sociedad nueva, independizarnos de esta sociedad y dejar a esta gente que se hundan ellos solitos sin nosotros. No hay poder si no hay obediencia. Es decir, su poder procede de nuestra obediencia. No obedecemos, no tienen poder. Nuestros amos, como ya sabemos, son la élite financiera, que bueno, por encima de la élite financiera existe un pequeño grupo de pocas familias, Roser, Rockefeller, esta gente. Pues los bancos, el Santander absorbe al Banesto después de 20 años haciéndolo. Tienes que saber que Santander también es conocido como Satander, de Satán. La antorcha que tiene en su logo es la antorcha de Ishtar, busca, que es Ishtar, I-S-H-T-A-R y el Santander pertenece a un pequeño grupo de bancos en una sociedad secreta bancaria que se llama Interalfa. Que si buscas también en YouTube uno de los programas que se llama Desde la Sombra, que emite la cadena RT, pues te encontrarás un especial dedicado precisamente al grupo Interalfa. Y ahí puedes enterarte de lo que te estoy explicando. Bueno, pues el caso es que los plazos de esta fusión ya están fijados. La fusión del Santander y Banesto se completará en mayo del año que viene. La integración operativa y de marca terminada en 2013 y generada unas sinergias, oh, de 520 millones de euros al tercer año. ¡Qué suerte! Los ahorros de costes procederán de la integración de los servicios centrales y del cierre de 700 sucursales. Dudos momentos para sus trabajadores. ¡Ay, vamos a ayudar pobres trabajadores del banco! Ellos engañaron a tanta gente que ahora reciben esta recompensa, los despiden. Pero si engañaron a ancianitas, iban a los colegios y les quitaban los chupachups y los caramelos a los niños. Y ahora reciben esto. ¿Cómo puede ser que los despidan? ¡Ay, tenemos que ayudar! Tenemos que hacer un telemaratón para salvar a los trabajadores de los bancos. En esto recordaré que en Islandia ha perdonado la deuda hipotecaria de una cuarta parte de la población. ¿Más comentarios sobre esto? En Grecia, el partido muy izquierdoso, SIDIZA, de izquierda, ¿no? Dicen, no pagaremos la deuda y pediremos a otros países que nos secunden. La diputada de SIDIZA, Madia Voladi, durante su reciente visita en el Estado español, manifestó que la situación del pueblo griego debido a las políticas llevadas a cabo por la troika es grave. Grave es decir poco. Apunta que es posible que formen gobierno en los próximos meses y señala que no pagarán la deuda y que el único camino contra la troika es la resistencia. Mientras resisten estas señores y llegan al gobierno o no llegan al gobierno, el gobierno actual de Grecia privatiza las líneas de costa y pone a la venta ministerios enteros, cultura, justicia, interdios, educación, etc. Esto es lo que nos viene a nosotros aquí en España, saldrá en el 2013. No te creas que estamos mirando algo de fuera, ¿eh? Nos viene. Durante la jornada de ayer ha tenido lugar el encuentro entre la ministra de Turismo, Olga Kefalo, Yanni y la directiva del Fondo de Valorización del Patrimonio Público, en griego Taipet, con el objetivo de alcanzar los primeros acuerdos sobre la privatización de todos los puertos sudísticos, empezando por el de Álimos, zona del sur de la capital griega. Yo estoy convencido de que aquí en España las baleares se van a vender a Alemania, porque al fin y al cabo ya son casi... Mallorca es un parte de un lander. Viene la gente, viene la Merkel y vino el Schroeder y esta gente a pedir votos a los alemanes que viven en Mallorca. Siguiendo con Grecia, completa su valla fronteriza con Turquía. Grecia ha acabado la construcción de una valla de 12,5 kilómetros en su frontera terrestre con Turquía para parar la migración ilegal. La verdad es que... Debe ser para que la gente no se escape de Grecia, porque la verdad es que ahora sería muy tonto la gente que fuera de Turquía a Grecia. Según ha dicho la agencia de noticias de Atenas, citando una compañía contratada para el proyecto. Pues eso es lo que digo. Podéis poner fronteras por donde están. Al ser humano nunca le han parado realmente las fronteras. Nos pueden pagar a los ciudadanos un poquito, pero nunca, nunca en la historia las fronteras ni las mudallas han parado a los seres humanos. Por mucho de que exista la gran mudalla china y todas esas cosas, que en realidad es un cuento chino, lo de la gran mudalla china tenía más agujeros que Bob Esponja. Bueno, pues vamos a México. Hola, saludos a todos los de México, que sé que algunos miráis este programa o escucháis el podcast. Demandan a Caldedón por los 100.000 muertos que dejó su lucha contra el narco. 100.000 muertos, es una guerra, es una guerra, sencillamente. El demandante cree que el anterior gobierno ha pasado a la historia como el peor de la historia de México por los miles de muertos y desaparecidos. El exgobernador del estado de Coahuila, Huberto Modeida, ha presentado una demanda ante la Corte Penal Internacional de la Haya contra el expresidente mexicano, Felipe Cardedón, por los 100.000 muertos que dejó su lucha contra el narcotráfico. Bueno, pues hay que saber que la Corte Penal Internacional de la Haya es una corte sesgada creada por la élite y creada solo para juzgar lo que a ellos les interesa, pero hay veces que se cuelan cosas como estas. Si hay suerte y el señor Caldedón es juzgado por estos 100.000 muertos, pues mira, una cosa buena que consigue este señor Huberto Modeida en el mundo, ¿no? Vamos, porque si subimos un poco a Gringolandia, otro miembro de Scar and Bones, Calavedas y Huesos, el grupo este secreto de la Universidad de Yale, será el próximo secretario de Estado de Estados Unidos. Según fuentes oficiales citadas por la cadena ABC, ABC será el sustituto de Hillary Clinton, que ya anunció hace unos meses que no continuaría su labor al frente de la diplomacia estadounidense. El excandidato demócrata de la presidencia de Estados Unidos, John Forbes, de la familia Forbes, esta revista que hace en la lista de los millonarios, que en realidad no son los más ricos del mundo, porque hay otros que se escapan y no salen en la lista, será nombrado secretario de Estado durante el segundo mandato del presidente Barack Obama, según fuentes oficiales citadas por la cadena ABC. ¿Por qué sabemos que este señor pertenece a Scar and Bones? Porque se presentó como candidato demócrata en las elecciones de 2004 contra George W. Bush. Y en una entrevista televisiva admitió que era parte, que formaba parte de esta asociación secreta llamada Scar and Bones. Por cierto, el señor George W. Bush también formaba parte y forma parte de Scar and Bones, igual que su padre, George Bush Sr., y igual que su abuelo, Prescott Bush. Hay un documental donde una señora, hija de unos miembros ya muertos de Scar and Bones, muestran un libro interno de esta sociedad en la que aparecen los nombres de la familia Bush. Y bueno, el John Kerry lo admitió, así que está el vídeo en YouTube, también puedes encontrarlo, pones School and Bones, John Kerry o John Fox Kerry, y ahí lo encuentras. En Japón, nos saltamos a Japón, empezamos juegos de guerra. En Japón, el nuevo primer ministro dice sin cuartel a China y conversar con Rusia. El nuevo primer ministro Yoshihiko Noda, bueno, no, Yoshihiko Noda es el primer ministro que sale, porque ha sido derrotado su partido, se traduce en lo del inglés, y el ganador de las elecciones es un tal Shinzo Abe, que dice que Tokio no cancela a China ni un milímetro de las islas del Japón. Estas islas del Japón son una gran excusa, pero entre la India protegiendo la costa de Vietnam por el petróleo, Filipinas que pide ayuda a Estados Unidos y está haciendo maniobras navales con los Estados Unidos, Japón defendiéndose por estas islas contra China, China enviando aviones también y haciendo también las mayores maniobras militares de aviones, estas cosas, está realmente muy caliente la cosa de Asia. Es muy curioso, ¿no? Porque el siglo pasado, allá por los años 20-30, mientras aquí se hacía la guerra de España y se fomentaba, los banqueros de Wall Street financiaban a Hitler para que crearan el nazismo y hubiera una excusa para hacer una segunda guerra mundial, recordamos que en Asia también los japoneses entraron en China y se expandieron y también Asia estaba haciendo de la suya, así que curioso que ahora la guerra de España del siglo pasado, sustituida por una guerra en Siria, Irán está siendo catalogada prácticamente como si fuera la Alemania nazi para tener excusas para luego atacarla y por el otro lado, en Siria, están haciendo exactamente el mismo juego. Hombre, si les ha funcionado, ¿cómo no les va a funcionar otra vez? Somos tontos, así que ellos pueden hacer lo que quieran. En África del Norte, Libia cierra sus fronteras terrestres y declara siete provincias como zona militar cerrada. Las autoridades libias anunciaron este domingo pasado el cierre de sus fronteras terrestres con Argelia, Níger, Sudán y Chad y declararon siete provincias del sur como área militar cerrada y gobernada bajo las leyes de emergencia. Bueno, que Libia ya es una dictadura que no era con Gaddafi. A ver, Gaddafi tampoco era de mi devoción, ¿no? Pero parece ser que la gente en Libia vivía mucho mejor que como está viviendo ahora. Claro que esperas. Si dejas entrar al imperio, tu país va a vivir mucho peor. Y si aparentemente parece que vive mejor como cuando dejaron entrar al imperio en Europa, luego te das cuenta que en realidad eres un esclavo. Si vamos un poquito más al este, en Afganistán fuerte explosión se cobra la vida de diez menores. La explosión se produjo en la provincia de Nanganghar, el este del país, cuando los menores de entre nueve y trece años recogían leña cerca del pueblo Daulat Zai. ¿Va a ayudar el señor Obama por la muerte de estos niños? ¿Causada por la desestabilización de sus tropas? ¿Por qué no ayuda el señor Obama por todas las niñas que mueren cada día en los conflictos que Estados Unidos han creado? ¿La gente que se muere de hambre porque las empresas con base en Estados Unidos especulan con la comida y no permiten que la gente pueda progresar y alimentarse? No. Por eso no van a ayudar. Eso hay que estar seguro. Por ejemplo, en África Central, el Congo es uno de los conflictos más sangrientos desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 5 millones de muertos. El Congo, traduzco del inglés, porque esto en castellano casi nunca sale, o no se ve mucho, en Congo se ha convertido una pesadilla sin fin. Uno de los conflictos más sangrientos desde la Segunda Guerra Mundial con más de 5 millones de muertos. Parece incomprensible que el país más grande en África subsahadiana y en papel uno de los más ricos con cobre, diamantes y odo, amplias granjas de fertilidad espectacular y el suficiente poder hidroeléctrico para encender a todo el continente africano es uno de los más pobres, más desesperadas naciones de la Tierra. Desafortunadamente, no hay soluciones prometedoras a la vista de ninguna forma. El Congo, uno de los países más ricos del mundo y esto es lo que ocurre cuando cae en manos de los malvados occidentales y su colonización. Esto es lo que ocurre. Somos los malos. En Francia, vaticinan que se acerca al fin del régimen de Al-Assad en Siria. Bueno, como dijo el británico, al fin y al cabo, ellos están financiando la desestabilización de Siria desde hace un par de años. El ministro de Estudios de Francia, Laurent Favion, hombre, si es el Favius ese, que creo que fue el primer ministro en los 90, 80, vaticinó que se acerca al fin del régimen del presidente de Siria. Bachar de Al-Assad lo hizo en una tortugía en el canal francés The Besson Monde. Espero que mi francés sea perfecto. Pues esto, estos señores, voy a repetirme, quizás tendrías que ver unos programas o escuchar unos programas anteriores míos de los titulares, pero estos señores ahora están vaticinando el fin de Al-Assad. Claro, hombre, si es lo que estáis haciendo desde hace dos años, no sois pitonisos, es lo que hacéis. Si vamos un poquito ahora a Idán, el cazador cazado, Idán vuelve a capturar drones de Estados Unidos. Las autoridades iraníes han informado de que han interceptado dos aviones no tripulados estadounidenses que se suman al Scan Eagle cuya interceptación ya fue anunciada con anterioridad. Ahora, Estados Unidos enviando drones, Idán capturándolos y haciendo ingeniería inversa para crear sus propios drones. Fantástico. Venga, cambiamos ya, dejamos los juegos de guerra, donde ya vemos que sobrevivir es el objetivo máximo de millones de personas en este mundo, es nuestro objetivo máximo, solo sobrevivir, no vivimos, no podemos desarrollarnos como personas, solo sobrevivimos. Pero, cambiando de tercio, fracasa la cumbre que quería controlar internet, o al menos eso es lo que dicen. La cumbre celebrada en Dubái hasta el pasado día 14 de diciembre con el objetivo de regular y controlar internet ha fracasado debido a las reticencias de los países occidentales a la hora de otorgar demasiado poder a la ONU. La ONU, el chiringuito de los Rockefeller. Bueno, pues el caso es que aparentemente es una buena noticia que haya fracasado esta cumbre, pero como no sabemos realmente lo que han hecho por debajo, nos iremos enterando poco a poco. Yo de momento voy grabando estos vídeos, sé que no los ven muchas personas, estaría muy bien si los recomendadas a otros, porque yo sé que estoy diciendo cosas que normalmente no se escuchan en los medios informativos, ni en la gente normal de la calle saben muchas de las cosas que explico, no estoy haciéndome autobombo, es así, pero, bueno, pues el caso es que bájate estos programas que hago, descárgatelos con el Firefox y el plugin Download Helper, anótatelo, difunde, explica a los demás las cosas que están ocurriendo, ese es mi objetivo al hacer estos vídeos y espero que los demás también hagan vídeos iguales o sencillamente hay que explicar a la gente que es igual que al principio no se lo crean pero este es el mundo en el que estamos viviendo Acabamos con noticias científicas tres noticias científicas acabamos científicos se preparan para un posible gran terremoto en Chile atención si me ves desde Chile aunque los terremotos no se pueden predecir científicos internacionales analizaron antecedentes y concluyeron que existe probabilidad de que un gran sismo de 8 grados en la escala Richter se acuda al norte de Chile hay que estar preparado en estas zonas así que como mínimo han avisado esto es una cosa buena que los científicos saben hacer y que es lo que hacen pero muchas veces no se difunde pues hay que saberlo vamos ahora a una cosa de estas muy muy científicas y si no entiendes la mitad de estas como yo pese a que yo estudié física pero bueno el cociente entre la masa del protón y del electrón es constante desde hace 7000 millones de años mucha gente cree que las constantes fundamentales de la física podrían haber cambiado durante la expansión del universo es verdad todo lo creíamos desde los primeros instantes de la gran explosión las medidas cosmológicas pueden restringir estas variaciones se publica en Science ciencia la revista esta oficial de los científicos que el mejor límite a la variación del cociente entre la masa del protón y del electrón obtenido gracias a observaciones radioastronómicas de gran precisión del espectro del métano de la lente gravitatoria PPKS183C-211 hace 7000 años no ha cambiado así que pues eso ya lo sabemos es importante sabemos que la masa del protón y del electrón es constante desde hace 7000 millones de años antes de hace 7000 millones de años no lo sabemos después de 7000 millones de años no lo sabemos la física tal como la conocemos puede cambiar sí bueno y la gente que tiene miedo del gran colisionador pues que sepáis que cierra hasta el 2015 para recargar las pilas el gran colisionador de hadrones GCH ha sido detenido para ser sometido a una modernización vaya nada suficiente moderno una vez se reunieron las colisiones de protones en el 2015 el GCH funcionará con el doble de energía que la actual el doble de energía que la actual señores científicos espero que este doble de energía que la actual nos sirva para dejar sin energía a nosotros los ciudadanos bueno ya sabéis que juegos estáis haciendo con la materia eh bueno vale pues venga muchas gracias si has llegado hasta aquí gracias por tu atención puedes suscribirte si ves en youtube aquí arriba donde está el botoncito suscripción si me escuchas en iVox pues ya sabéis que hay un botoncito también de suscripción para recibir las notificaciones de los próximos programas de las noticias que no te cuentan y los titulares que me parecen a mi los más destacados del día quizás no te parecen a ti los más destacados del día bueno pues ya sabes puedes buscarlos por ti mismo y hacer lo mismo que hago yo aquí no no existen niveles piramidales así pues pues venga si logramos sobrevivir te ha hablado José Manuel Goch desde Apenumbra si logramos sobrevivir pues mañana nos encontramos en una nueva edición que te vaya bien el día ¡Gracias!